¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de After Office de Xante. Hoy día con una gran entrevistada, de verdad, un honor poder conocerla, poder conocer más sobre su trayectoria, sus objetivos y su propósito en una tremenda compañía como es Google. Ella es líder en TI a nivel regional, fue presidenta de Amcham, directora de empresas y hoy día es Head de Google Cloud para la TAM. Sandra Guazotti es nuestra invitada el día de hoy en After Office de Xante. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida, un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, Catalina, por la invitación. Un placer estar aquí hoy conversando contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, Sandra, pongamos un poco en contexto el lugar o el momento en el cual está Chile en el contexto global de transformación digital. Bueno, yo diría que Chile está en distintas industrias bien avanzado en todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Chile viene trabajando esto desde distintos aspectos, la conectividad, el poder atraer inversiones a través de Cloud Regions como la que en Google hemos instalado en el año 2021 y hacer viable entonces a nivel de infraestructura de nube que la tecnología de punta pueda estar accesible para las empresas. Y hoy también está mirando con atención y tomando pasos en torno de lo que estamos viendo en el mundo de la inteligencia artificial generativa, las posibilidades que se abren a través de esta nueva tecnología. Entonces te diría que en ese frente Chile viene avanzando a paso firme cuando lo veo respecto al resto de la región. Tenemos desafíos, sí, en algunos frentes, entre ellos el tema del talento para acompañar esta transformación digital. Sí. Ahora, ¿ese talento tiene que ver también, Sandra, con formación, educación? Tiene que ver con educación, tiene que ver con llevar los conocimientos y con una realidad catalina que vivimos en Latinoamérica y es que todavía tenemos baja participación en la economía formal de gente con conocimientos digitales. Hoy nos encontramos con que dos de cada cinco cojones en promedio en Latinoamérica, según estudios recientes, no estudian ni trabajan. Y 55% de los trabajadores están en la economía informal. Entonces tenemos por un lado gente que está fuera del sistema y por otra parte tenemos empresas que para poder acelerar la transformación digital están encontrando en Latinoamérica en promedio que solamente un 50% de sus demandas pueden satisfacerlas con talento con esas capacidades digitales. Entonces nosotros estamos viendo por un lado problemas en la oferta porque hay gente fuera del sistema que tenemos que poder traer a nivel de educación y no solamente en universidades sino antes. Y por otro lado demanda de las empresas que no encuentran ese talento, no lo tienen. Y esto es un obstáculo que todos tenemos que tratar de ver cómo ayudar a superar. Exactamente. Sí, pues es un trabajo muy importante a nivel de la sociedad y de las empresas. Me parece súper relevante lo que está diciendo Sandra Guazote hoy día con nosotros. Y me gustaría preguntarte también el rol de la mujer en este segmento, en estos sectores de investigación, de tecnología, de matemática. Las mujeres en STEM, como le llaman, ¿no es cierto? Con esta sigla. ¿Cómo incentivar a las mujeres para que estudien estas carreras? Y luego te voy a preguntar cómo llegaste tú efectivamente a ser líder en este sector. Todavía la participación de la mujer en estas carreras es muy baja. Se han dado pasos, se ha ido avanzando, pero todavía es muy baja. Cuando hablamos de Latinoamérica y en particular en Chile, alrededor de un 5% de las mujeres que trabajan están en tecnología según un estudio reciente del Acti. Entonces creo que hay un espacio enorme para que la tecnología se traduzca en oportunidades para todos, pero también para las mujeres de ir generando nuevas capacidades y poder entonces ayudar a cubrir estos espacios que vemos que se necesitan tanto en las empresas para poder avanzar en la transformación digital. Yo soy bien optimista, soy lo que se define como una tecno optimista, de que es una oportunidad para las mujeres para que podamos incorporarnos al mundo del trabajo. Sí, qué interesante. Sandra Guazotti, head de Google Cloud Latam. ¿Cómo llegaste tú efectivamente a ser un día, bueno, protagonista, líder en este sector? ¿Desde cuándo notaste el interés por el mundo de la tecnología, de la ciencia? ¿Y cómo fuiste encontrando tu camino en ese recorrido, Sandra? Bueno, mi historia y a mí me gusta compartirla para que otros escuchen y romper algunos paradigmas y algunos mitos. Primero, Catalina, nunca me imaginé que iba a estar en el mundo de la tecnología de la información. Yo no estudié ninguna carrera fin, así con esto primer mensaje para quienes nos escuchan. Siempre estás a tiempo, si te apasiona algo, de estudiar y tomar un rumbo nuevo en tu vida. Yo partí estudiando Economía Internacional, estudié en la Universidad de Japón, después de haber estudiado en Argentina, donde nací. Y por esas cosas de la vida, después de varios años en el mundo de la banca, me invitaron en ese momento de Oracle, ya hace 25 años prácticamente, a pasarme a este mundo, al mundo de la transformación digital, de la tecnología. Y lo hice desde la arista de la mirada más financiera, y de negocios. Así comencé en este camino. Y lo que pasó es que me fui apasionando, me fui preparando, y ya llegó prácticamente 25 años, hoy hace dos años y un poquito más, en Google Cloud. Y la verdad que creo que el mundo de la tecnología está cada vez más necesitando distintos perfiles. Es bueno para que más mujeres se animen, contar que sí se puede tener incluso roles de liderazgo y avanzar en esta carrera, aunque en la universidad o en tus estudios hayas partido por otro camino. Hoy necesitamos mucha más diversidad de preparación. Sí. Ahora, alguien me dijo una vez que para que una mujer ocupe un alto puesto o de cargo de responsabilidad, de liderazgo, es porque un hombre probablemente le hizo espacio, o porque otra mujer la promovió dentro de la compañía. ¿Cómo se da eso en Google, por ejemplo? En Google trabajamos mucho, trabajos en programas de mentorías, de integrar no solamente a mujeres, sino acompañar el desarrollo de todas las personas que trabajamos en Google, quienes estamos en roles de responsabilidad. Tenemos programas súper bien estructurados a nivel global de mentoría y de sponsorship, que son dos cosas distintas, ¿no? En teoría es cómo te voy acompañando, cómo te puedo ir ayudando, pero sponsorship es un paso más allá, es cómo acompañar a esas personas que por ahí no están del todo listas, pero hacerlas visibles, cómo les ofrezco esa red para que puedan ocupar espacios y ayudar a que se animen a dar ese paso, porque esto es importante, nadie está listo para el siguiente paso, hay que desmitificar eso. Entonces, ¿cómo acompañamos para que sí tengan ese sponsor y puedan dar esos pasos? Y en Google lo trabajamos mucho a nivel global y, por supuesto, también en Chile y Latinoamérica. Perfecto. Sandra, bueno, ¿cómo es trabajar en Google? Lo que todos se preguntan, una de las empresas más grandes del mundo, visible, importante, presente en la vida de todas las personas que nos sentamos en algún momento del día frente a un computador o que agarramos un teléfono. Así es. Bueno, lo primero que te puedo decir de Google es que es una empresa que se mueve a mucha velocidad, es una empresa con un fuerte foco en innovación. Todos los que nos llamamos Googlers, los que trabajamos en Google, somos impulsados y desafiados incluso a resolver problemas no resueltos, incluso a poder dedicar 20% de nuestro tiempo, en los llamados proyectos 20%, para proponer cosas nuevas, para resolver temas no resueltos. Y le puedo dedicar un 20% de mi tiempo, además de mi rol, hacer esto. Y la compañía busca esto. A partir de esto se genera mucha innovación. Es una compañía que aprovecha mucho lo global, la experiencia, la adicción, la cobertura global, muy horizontal. Entonces el conocimiento permea. Una compañía donde la colaboración es la manera en que hacemos las cosas, el abrazar las ideas del otro, la diversidad, y tratar de que todo esto se traduzca en distintas perspectivas para poder hacer mejor lo que hacemos todos los días por nuestros clientes, que es llevar tecnología, innovación y ayudar a que aceleren su propia transformación. Sí. Bueno, en este proceso de la comunicación, estar en contacto con los emprendedores es súper importante. Me gustaría conocer un poco tu mensaje hacia ellos y explicar también qué es Google Cloud. Probablemente muchas personas que nos están escuchando tampoco tienen esa cercanía con estos conceptos y con lo que tú estás haciendo hoy día. Bien, primero tal vez explicar lo que es Google Cloud. Nosotros somos la compañía de tecnología hacia empresas, hacia el mundo empresarial y también sector público dentro de todo lo que es el ecosistema de empresas de Google. Posiblemente la gente también ubica otras empresas del grupo, como YouTube, Search, Android, etcétera. Bueno, nosotros estamos en el mundo de llevar la tecnología y acompañar a las organizaciones a que aceleren su capacidad de transformación a través de la nube, por eso Google Cloud, pero también con mucho foco en no solamente la infraestructura de nube, sino también en la plataforma, en soluciones de productividad. Muchos, posiblemente de los que nos escuchen, usan nuestras herramientas de correo, de mail, de poder compartir documentos y co-crear, colaborar, analítica y también inteligencia artificial. Sí, exactamente. Y desde allí, obviamente, a través de la nube, hacemos accesible tecnología de punta con máximos estándares de seguridad, de privacidad, para todo tipo de organización. Incluso las más pequeñas, incluso los emprendedores. Entonces, me preguntaba por cuál es nuestro foco en el emprendimiento. Nosotros trabajamos con todo el ecosistema, tenemos programas dirigidos a empresas que están en distintos estadios, desde que parten con sus ideas, hasta que van escalando, disponibilizando la tecnología para ellos, pero también acompañándolos con mentorías, ayudando a conectar a través de nuestro ecosistema con empresas que necesitan de soluciones en las que ellos están trabajando. Estamos muy orgullosos también de haber apoyado a través de nuestros programas para startups y emprendimiento a los que hoy son grandes unicornios en Latinoamérica. Así que es uno de nuestros focos importantes y seguramente también importante para el crecimiento de toda la economía en la región. Sí, de todas maneras. A propósito de la región, bueno, tú eres argentina, nacida en Argentina, nacida durante esta entrevista, trabajando en Chile hace muchos años. ¿Qué te gusta y qué mejorarías de la forma de trabajar que tenemos acá los chilenos? Bien. Te cuento además que soy chilena pese a mi centro. Nadie me cree. Me dicen, no, no puedes ser chilena. Soy argentina, soy una argentina muy orgullosa de ser chilena también. A mí hay cosas que me, yo seguí acá hace 22 años y me sorprendió gratamente la manera de trabajar más estructurada, ordenada, porque yo había estado muchos años en Japón, entonces conecté bastante con eso y me gusta, me gusta un poquito la formalidad, lo estructurado, que creo que es un espacio para ir enriqueciendo en Chile y que yo he visto en los últimos 20, 22 años que he ido evolucionando, también que esto vaya acompañado de la capacidad de adaptación, flexibilidad. Eso los argentinos sabemos mucho porque tenemos un país que nos somete a ser creativos todo el tiempo y tener mucha flexibilidad y capacidad de adaptación. Y yo creo que eso que ha venido avanzando en Chile es importante, sobre todo en las etapas de tanta incertidumbre que estamos viviendo con la economía global que nos está desafiando, 24 aún más. Creo que ese es un espacio donde también el emprendimiento viene a sumar de poder avanzar todos. Cómo darle a las organizaciones más flexibilidad, la tecnología ayuda a eso a través de la colaboración también, pero creo que es un espacio justamente para explotar mucho en Chile. Sí, absolutamente. ¿Cómo ves lo que está pasando en Argentina a propósito de lo mismo? Bueno, lo veo expectante, espero con esperanza que podamos avanzar en la senda correcta. Es un gran país, así que expectante a lo que pase en las próximas semanas, Catalina. Vamos a ver. Así es, vamos a ver. Sandra Guazotti, head de Google Cloud de Latam. Para terminar, te quiero preguntar a propósito de tu participación al encuentro Emprende tu mente. Y finalmente vas a estar en un panel que se llama Conectando el Propósito con la Sostenibilidad. Dos conceptos que están súper presentes hoy día dentro de las organizaciones empresariales, pero que no siempre se entienden desde fuera. El propósito y la sostenibilidad. Y están hiperconectados en realidad. Para mí es... O sea, la única manera de que las empresas podamos estar a prueba de futuro y ser relevantes todo el tiempo es estar realmente con el estado de para qué existimos. Y replantearlo. Y darnos el espacio de replantearlo en el tiempo, porque estamos en un mundo muy cambiante. Entonces, en ese panel vamos a estar hablando justamente de cómo él, a partir de quiénes somos, por qué existimos, para qué estamos, podemos perpetuarnos en el tiempo agregando valor a todos los stakeholders, a quienes también nos debemos, ¿no? Entonces, va a ser una charla interesante con panelistas muy, muy interesantes. Sí, muy bien. Vamos a estar súper atentas de todas formas a ese panel. Sandra Guasotti, Head de Google Cloud de la TAM. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en After Office de Exante. Un placer y muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.